¡Suscríbete al canal! ¡Llegó el momento, sí! Estamos acá, miren dónde nos encontramos a esta hora. Oye, en vivo y en directo para toda la región del Maule, cuando son las 18 con 15 minutos prácticamente, estamos aquí instalados en una carpa hermosa, último modelo. ¡Suscríbete al canal! Exactamente, ubicado acá en pleno corazón de Linares, al lado del centro de Chorrillos, donde se ubican, por supuesto, todos los mejores circos que pasan por acá por nuestra ciudad de Linares. Y esta vez es el turno que eligieron acá en nuestra ciudad y también le damos las gracias por llegar acá a Linares. Claro, por poder entrevistarnos, poder adentrarnos en este mundo circense que es tan hermoso. Muy lindo. Así que bueno, ya estamos saliendo en vivo, totalmente en vivo e indirecto por las pantallas de Canal 30, saludando a la gente que nos ve desde Talca hacia Linares y también a la gente que nos está viendo por nuestra página web. Y rezo yo también. Así es. Facebook también, página web triple o le ven al 30.com.cl. Lo pueden estar viendo por todas nuestras plataformas hasta ahora de la tarde. Bueno, queremos empezar esta nota, ¿cierto? Con, obviamente, nuestro... Va a ser nuestro jefe ahora. No, va a ser nuestro anfitrión. Nuestro jefe y anfitrión. Sí, jefe y anfitrión. Ah, jefe y anfitrión. Porque está con nosotros Miki Malwenda. ¡Un aplauso para él! Aquí está Miki. Adelante, Miki. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Miki? Bien, Miki. Oye. Saludos a todos los que están ahí en la televisión, ahí por cable, los que están ahí por las redes sociales, que hoy en día usted sabe, las redes sociales las llevan, ahí nos hablan chicos con el celular. Bienvenidos a este nuevo circo de la familia Malwenda, el nuevo circo de los Tachuelas, que se llama precisamente como nuestro apellido, Los Malwenda, el más moderno de Chile. Oye, sí, el más moderno de Chile. Por ahí estuve leyendo yo y claro, me enteré que era uno de los circos más modernos de Chile. Oye, espectacular. Qué orgullo y qué olor para usted poder tener esta infraestructura aquí en lo máximo. Claro que sí. Bueno, para que la gente aclarar de una, porque la gente como que se confunde. Oye, los Tachuelas. Pero yo recién vi una entrevista que los Tachuelas están armando en Viña del Mar. Oye, yo vi que allá el Tachuelas, chicos, está armando en Concepción. De repente a mí me dicen, oye, pero de repente llegan los de los Tachuelas y acá no está el mickey, se hace un enredo terrible. O de repente llegan acá y el pastelito, mira, vamos a aclarar el tiro para que la gente en su casa sepa de qué se trata. La familia Malwenda son casi 100 artistas circenses. Tenemos en Japón, en Colombia, en Ecuador, en Argentina, en México, en los Estados Unidos, en Cirque du Soleil, hay Malwenda trapecista. Entonces, orgullosamente chileno, lógicamente. Y bueno, y acá en Chile ya son tres circos. Está el circo de los Tachuelas, donde todos crecimos. Ese circo tiene, va a cumplir 49 años de historia, de existencia del circo. Tachuelas Chico y Pastelito. ¿Quién no conoce a Tachuelas Chico? ¡La guagua! ¿Quién no lo conoce? Sí, por favor. Tiene 12 años. Este año cumple 12 años de existencia. Los Malwenda vamos a cumplir 6 años. Y yo descontaría dos, porque la pandemia no vale. Estábamos ahí guardados, ahí estábamos todos ahí. Así que, pero bueno, Los Malwenda, este es el nuevo circo de la familia Malwenda. Se llama Los Malwenda. Yo, Mickey Malwenda, después de andar patiperreando por varios lugares, volví a Chile con un circo mexicano de los espectaculares hermanos Fuentes Gasca de México. Estuve acá con un canguro tigre blanco ahí, ni te cuento. Y bueno, después ya me vengo del extranjero para inaugurar este circo junto a mi familia. Porque ya éramos muchos, no entrábamos, ya nos estábamos agarrando y a matar los hijos todavía. La función duraba 5 horas. Así que llegó el momento. Y acá le hemos dado la oportunidad a las nuevas generaciones. Acá están mis hijos, mis sobrinos. Ellos forman parte muy importante del show. Y con 13 años, imagina, 15 años, 17. Los trapecistas, mi hijo, con mis sobrinos tienen 20, 21 años. Entonces ellos están ya pisando fuerte en lo que es a nivel circense. Qué bueno, Miki, que pensaron ustedes una mente visionaria y dijeron, creemos otro circo donde podamos darle cavidad a los nuevos talentos. A las nuevas generaciones. A la familia también. Claro que sí. Y los amigos. Claro que sí. Nuestros hijos aman, respiran circo. Ellos llegan del colegio cuando están a las clases. De una, cambiarse ropa porque practican con una profesora cubana que está ahí adentro y se la voy a presentar. Ella es egresada, titulada de la Escuela Nacional de Circo en Cuba, donde salen los mejores artistas y atletas. Tú lo sabes, en la Olimpíada siempre están los cubanos ahí peleando los primeros puestos, enclavados, qué sé yo. Y ella es la profesora de nuestros niños. Así que estamos muy contentos. ¿La podemos conocer? No, ahí adentro les tengo una sorpresa. ¡Oh! Les tengo una sorpresa. Pero miren, rapidito, miren, allá vamos a hacer un recorrido. Eso estábamos viendo. Si los puede ayudar en la cámara amiga, camarita amiga. Allá está Joaquín Maloeta Jr., es uno de los hijos del Cachuela Grande. Aquí está Miki, cuando quedó en el Titanic, quedó tieso. Cuando yo no quiero salir a sacarme fotos, ahí está mi doble. Ahí está tu doble. No, acá están los ventiladores, que más ratito ya lo empezamos a conectar por el calorcito, ¿ustedes saben? Claro. Ese que está ahí es muy importante. El primer Cachuela. ¡Wow! Gastón Maloenda Zúñiga. Tony Cachuela, él fue acróbata y se llamaba el payaso Cachuela. De ahí nacen sus hijos los Cachuelas. ¡Wow! Al de al lado es hermano de él. Él es mi abuelo, Joaquín Maloenda Zúñiga. ¡Wow! Él fue el primer domador de fieras amaestradas. Y así estamos viéndolo dentro de la jaula ahí. Claro, y él tenía sus propios tigres. En aquella época estamos hablando de los años 50, 60. Imagínate, era atracción en todas las pistas más importantes del mundo. Él es el famoso Capitán Maloenda. Hoy en día, el payaso latinoamericano más importante en el mundo, en el extranjero, se llama Tutti Frutti Maloenda. Orgullosamente mi cobrino. Y es el que está ahí a un costado. Triunfa hoy en día en el circo de los hermanos caballeros. Ellos ya están radicados allá y siempre vienen de vacaciones a vernos a estos... ¡Qué lindo! A estos fintos del mundo que es Chile. Ahí está Tutti Frutti Maloenda. Joven payaso, excéntrico musical. Hoy en día, hoy en día, el mejor payaso a nivel latinoamericano... Existe en el mundo. Y ahí están los conocidos por la televisión, queridos, famosos, los Tachuelas, los hermanos Tachuelas, hoy en día separados, cada uno con sus carpas. Tachuelas, chicos, se fue, ustedes saben, apoyar a su hijo Pastelito. Sí, están armando en Alemania. En Alemania están, hoy en día... O está más informado que yo. Están en Alemania, pero el circo se está armando en Concepción. Ya, perfecto. A mediados, fines de enero. La estrella máxima que ha existido a nivel de artista... ¿Te acuerdas de esos circos que nosotros veíamos por la televisión? Que se cambiaban en trenes, que tenían 50 elefantes, qué sé yo, 100 caballos. Ese fue la estrella y mira, ahí está su nombre. Caballara Maloenda. Maloenda. En el circo Ringling Brothers de Barnard de Bailey de los Estados Unidos. Esa es una súper estrella, ha estado en los programas más importantes, en la revista más importante de los Estados Unidos. Ahí está Gastón, que vamos a tener que renovar esa foto. Porque este Gastón se está pareciendo a este que está acá, que es Rafita, el hermano de Gastón Pipo. No, mire, oye, Rafa ya está apareciendo a Gastón ahí. Gastón, ¿está con el equipo de esta hora? No, Gastón, olvídate, está de mi importe. Él es un acróbata, hoy en día considerado uno de los mejores acróbatas a nivel sudamericano. Los trapecios volantes han llegado a realizar cuatro vueltas, imagínate. Los máximos son tres. Son como cinco en el mundo que han realizado cuatro y entre un chileno. Él se fue en pandemia para los Estados Unidos porque estaba aburrido acá, que no podíamos trabajar. Se fue a practicar con una familia experta en trapecios y logró realizar, están los videos, está todo, cuatro vueltas. Y te lo voy a presentar también, la Cristia. Tremendo, 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 tremendo. Allá está mi primo. Hoy en día ya Tachuela Grande hace como de señor Corales en el show. Y el Tachuela Chico está, ya lo dijimos con su hijo. Pero Tachuela Jr. tomó la difícil misión de agarrar la comicidad del circo porque al salir los Tachuelas de ahí la pista quedó bastante pesada, te voy a decir. Sí, me imagino. Él se hizo cargo y fíjate, gracias a Dios, con un humor diferente al de los Tachuelas, pero ya se ganó el cariño, se ha ganado el respeto del público. Y ya tiene muchos fans para que lo van a ver día a día en la función. Bueno, para la gente que está mirando en su casa, está en la dulcería, le llamamos en Chile, también se llama Marquesina. Acá está Spiderman, acá está, sensual Spiderman, él es Rafita Amaluenda. El Rafa se lo trae. Saluda. ¿Qué tal Rafa? ¿Cómo estáis? Ven, ven. ¿Los vayamos a charlar hoy día? Sí. Ya. Vamos a esperar que lo mochen un rato más el rostro. Oye, esto está muy lindo que está. Mirá, acá está la dulcería, esos puestos, ahí van a estar la palomita más rato, van a estar, qué sé yo, los algodones de azúcar, lo tradicional del circo, tú lo sabes, la papita frita. Y acá donde la gente se va a acercar, va a sacar su ficha, y ahí ya entrega la ficha y le pasan la bebida heladita, qué sé yo. Acá esto ya agarra color más ratito. La gente entra por este lado, por ahí está, por ahí está la puerta principal, donde ustedes la están viendo. Oye, pero muy elegante, es muy elegante, Miki. El gol es muy elegante. Fíjate que ahí sirven los años que uno estuvo fuera de Chile. Sí, es muy elegante. Y trata de traer al país de uno, porque yo de repente estaba en el extranjero y decía, qué circo más bonito. Sí, imagínate. Cómo algún día tener esto en tu país. Mira, hoy en día, gracias a Dios, podemos traer este circo hermoso para Chile. Nos sentimos orgullosos. Y yo, todas las ciudades que yo de cierta forma hacía con los circos extranjeros, con los Fuentes Casca en este caso, yo decía, no, tenemos que volver con el circo de la familia, tenemos que volver. Y el año pasado estuvimos acá con un éxito extraordinario y quisimos volver, quisimos volver. Siempre nos perdemos dos a tres años en volver a una ciudad para que la magia, para que no hicien de menos, esa es la realidad. Para que digan, no, aún hace tiempo estuvo el psicólogo Malhuenda, pero este año cuando se abrió la oportunidad quisimos venir porque nos trataron desde el municipio. Tengo que ser bien honesto porque yo cuando no me tratan bien, le doy duro a los alcaldes, la verdad. Total, soy payaso, puedo decir lo que quiera. Así que, pero acá tengo que ser realmente muy agradecido. Las puertas de Linares, no solamente para el circo de los Malhuenda, para el circo chileno, están totalmente abiertas acá en Linares. Se han portado un 7 el señor alcalde y todo el municipio. Quiero agradecer también a las instituciones uniformadas, como carabineros, que también, de hecho, mañana, atención, mañana, a partir de las 12 del día, una caravana como lo hacían antiguamente. ¿En serio? Por las calles, vamos a ir todos así, yo, pero se le pido, para ir, se sale Spiderman chiquitito, van a ir las chicas hermosas. Vamos a ir todos en las camionetas ahí, haciendo la invitación al circo. Pero, ¿le parece si ingresamos? Qué lindo, me encanta esa, ¿cómo le llaman a esa? Convite. La convite. Desfiles más conocidos, pero para nosotros es el convite tradicional que antiguamente se hacía con los animales y todo eso. Pero vamos a hacer por el centro, por las principales calles de la ciudad. Y miren, antes de ingresar al circo, les tengo una sorpresa a ustedes. A ver. Tengo en mi mano, ahí está, 10 invitaciones dobles para que ahora este, Canal 30, atención acá, mi amigo Alex, con mi amiga Leticia, las van a regalar a tus fieles televidentes. A tus fieles seguidores. Un abrazo, por favor. En tus manos, señor. En tus manos. Mira, ahí están. Vamos a regalarle a todos, a todos los que estén conectados ahí. También están los revistos por ahí, también está habiendo la transmisión en vivo, así que ahí, dejen sus comentarios porque les gustaría ganar una invitación. Doble, ¿ah? Vamos, nos invito. Vamos, vamos, vamos. Vamos, yo estoy ansioso por... Vamos a conocer este hermoso circo. Exactamente. ¡Guau! Pero miren. ¡Miren! ¡Miren! ¡Qué lindo! ¡Qué maravilloso! Pero qué carpa más bonita. Aquí están las instalaciones, miren, todo es butaca, ya no está como antes, ¿te acuerdas? El que pagaba a galería y se sentaba en una tabla arriba. ¡Qué lindo! Todas son butacas para que la gente pueda disfrutar de un buen espectáculo circense. ¡Qué huella! ¿Qué te parece? Espectacular. Esta carpa solamente tiene un año de que la estrenamos y es la primera vez que la armamos acá en Linares. Primera vez que se arma esta carpa, esta carpa es preparada para el fuego, preparada para los grandes vientos, los temporales, qué sé yo, para la lluvia en invierno. Le ha tocado el invierno, lluvia y temporales fuertes. Estupimos ahora con nieve. ¿Santiago, te acuerdas que nevó? Sí. Estábamos nosotros en Puente Alto. Imagínate cómo nos caía la nieve, está acá el paso por todos sin ningún problema. ¡Qué huella! Gracias a Dios. Bueno, van a pisar lo más sagrado para nosotros. Sí, eso, eso te iba a decir. Van a pisar la pista del circo. La pista del circo. ¡Adelante, amigo! ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Capanita, amiga! ¡Acompáñenos, acompáñenos! Yo me voy a la persinada, porque... ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Hola, 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 hola a todos. Oye, Bregui, está todo pasando. Está todo pasando. Está todo pasando. Ahí está mi hijo, mira. Ahí está Roberta Maloenda, recién la presenté. Ahí está Mickey Maloenda Jr., mi hijo, malabarista, también payaso. ¿Es que estaba en el cuadro? Sí. No, hay que estar en el cuadro, está por allá, pero... No hay que estar en el cuadro de él, pero creció que ahora está allá. Sí, vos. Sí, que es un ciclo, ciclo no, ciclo no. Sí, pero no. Ahí tengo una de mi sobrina, Melody, mire. Ella es de padre mexicano, de madre cubana. Tenía que salir buena gimnasta esta chica, pero no tiene por dónde. Oye, sí, la sangre ahí. Claro que sí, y es Melody ahí mostrando parte de lo que hace en el show. Estamos mostrando solamente pinceladas para dejarlos picados y vengan a ver el show. Ahí al lado te presento a mi sobrina Gastonia Maloenda. Ahí está Gastonia Maloenda, mírenla. Ella también hace ese acto de hula hula en el show. Composición invertida, mírenla. No te crees, es difícil. Y el sensual Spider-Man me dice que es su hermana. Ah, sí. Sensual Spider-Man también opina, ¿vieron? Ahí está diciendo que es su hermanita. Eso. Mire la alongación que tiene Gastonia, mírenla. Oye, la planta del pie, ¿hazamol está ahí para el...? No, porque tú sabes que los hula hula siempre son con la cintura, con la mano, pero con el pie. No, es facilísimo, sí. Muy difícil. ¡Un aplauso! ¡Aplauso para Gastonia! A este para el costado ya, orgullosamente, les presento a mi hija, Sofía Maloenda. Ahí está. Mírenla, 13 años de edad, mire ella, contorsionista. Miren, la alongación. 13 años. Si me entienden, antiguamente anunciaban, atención, la mujer de Roma. ¿Te acuerdas? Sí, mire, mire, contorsionista. ¡Oh! No te creo. Ahí está, mírenla. Tremenda el lugar. Cada uno de estos pequeños ejercicios, ustedes lo van a ver con su acto completo, a la función, ya lo saben, todos los días hasta el 22 de enero, 20, 30 horas acá, Chorrillo, entre Yerba Buenas y Ibañez, presidente Ibañez. Exactamente. Ella es Sofía, mire ahí al lado de esto. Ella es hermana de Melody, la que está acá. Ella se llama Melinda. Melinda. Ella es la chiquitita, la chiquitita más sexy de todas las chiquititas. ¿En serio? Sí, ella sí, ella sí. La reina del TikTok. ¿Cuántas añitas tiene? Ella tiene solamente 13 años. ¿13 añitos? 13 años, ¿verdad, Marely? 13 años. Ahora voy a invitar yo a la profe, la voy a invitar para acá a la profe. Sí, la profe, porque todo esto tiene meses, años de sacrificio, de esfuerzo, y siempre hay alguien detrás de todo eso. Mírala. Imagínate. ¡Wow! Increíble. Ella es Melinda. ¡Aplauso para Melinda! Ayer de Venezuela, Sasha Ortiz, la pequeña Sasha, experta en las paradas. De mano, mire, experta en posiciones invertidas, también está demostrando un poco de lo que ella sabe hacer. Oye, qué hermoso. La concentración. ¿Concentración 100%? Sí, 100%. Ayer, la elongación, a mí me impresiona la elongación. Mire. ¿Sabes, Miqui? Lo que siempre me sorprende a mí cuando veo este espectáculo, yo digo, ¿cómo el cuerpo da, el cuerpo da, da tanto los huesitos? ¡Un aplauso para Sasha! ¡Como dice acá! Años de preparación, ¿verdad? Años de circo, claro que sí. Miren, ya están ya, miren, en una sola rueda. Miren, ellas son las hermanitas. ¡Miquel Gazawi! ¡Eso! Miren, miren cómo dominan el modelo. Miren. ¡Qué maravilloso! Ellas son de padres chilenos, pero esta muchacha nacieron en Centroamérica, se criaron allá, llegaron en pandemia para acá cuando los circos se cerraron en el mundo, vinieron para acá para estar cerca de su familia, ya nos las dejamos ir, las rescatamos. ¿Se quedaron acá? ¿Se quedaron? ¡Ah! Son parte de nuestro cuerpo de baile, hacen de todo las chicas, la verdad. ¡Qué genial! A ver, un aplauso para las chicas. ¡Un aplauso también! Ya les presenté a todas las chicas, a mi hijo que está por allá también. Allá están los más feos del circo. ¡Hola! ¡Venga pa' acá, muchachos! ¡Venga! La parte fea del circo dice, Miki dice la parte fea del circo. Es que estoy celoso, ¿me entiendes? ¡Venga pa' acá, muchachos! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Junior ahí, el de la foto. ¡Ah! ¡Precio arto! Él estaba contando la historia yo de él. ¿Qué de la foto? El de las cuatro vueltas. Hay que actualizar la foto. El acróbata. ¡Miki! ¡Hay que actualizarla! ¡Hay que actualizarla! ¡Hay que actualizarla! Sí, porque si no, eso es el Rafa. ¿El de las cuatro vueltas? ¿El sobrino Dylan, Malueta, dónde está Dylan? ¿Aquí está, saludé? Hola, aquí estamos todos. Muy bien. ¡Qué lindo, linda! Ahí tenemos a Joaquín, el caché receptor, esos que atrapan a los acróbatos en el trapecio. El que los atrapa, que tiene que tener unos reflejos de felinos. Ahí tenemos a este gran muchacho, Cristian, también participa en el acto de acrobacia. Y él también es uno de nuestros coreógrafos del circo. Y ahí tenemos al sobrino, nieto, Del Rey Pélez. ¡Ey, se parece! ¡Se parece! ¿Te parece, no? ¡Brasilín, brrasilín! Se parece bastante. El sobrino de la hijao, del sobrino de la hijao, del nieto, del vecino. El destino de que una vez compró un póster de... ¡Uy, la profe! Quiero invitar a Daimar, ven para acá. Mire, del cuerpo de baile, Daimar, futura trapecista del circo. También, mire, qué guapa ella. ¡Salud, Daimar! Ella también es parte de los... ¡Dos! ¡Eso! Y allá tenemos a Marelis Álvarez, la profesora de todos estos pequeños que usted vive. ¡Un aplauso para la profe! ¡Gracias, profe! Es toda de ustedes, pregúntenle lo que quieran. Oye, la profe, permiso. Profe, de ahí, Miki, al comienzo lo estaba comentando que... Bueno, tú eres la gestora también de las clases, de la disciplina, obviamente, lo que se ve acá para el show completo después. Así mismo es. Todos los días ensayamos con las niñas. Ahora están de vacaciones, así que ensayamos más. Cuando están en la escuela, pues ensayamos un poquito más tarde. Pero sí, todos los días le dedicamos dos, tres horas al entrenamiento. Desde los chiquititos, desde Rafita, hasta todos. Todos, todos tenemos que prepararnos desde chiquititos porque mientras más chicos comiencen, obviamente es más fácil. ¿Cuánto tiempo ya en la familia Maluenda? Desde que comenzó el circo. ¡Guau! Bueno, seis años, menos la pandemia, cuatro años. Pero la pandemia cuenta, porque en la pandemia fue cuando más ensayamos, cuando más nos dedicamos. Sí, muchísimo. Porque como las niñas tenían clases online, entonces nos sobraba el tiempo. ¡Qué buena! ¡Qué buena! Entonces tan perdida no fue la pandemia. Claro, echamos de ver al público. Para los niños del circo, los adolescentes, fue más provechoso que si estuviéramos trabajando. Porque trabajando, obviamente, el tiempo es más reducido para poder dedicarle al entrenamiento. Yo tengo menos tiempo y todo. Pero en la pandemia nos sobró mucho tiempo. Así que lo dedicamos a puro entrenar, entrenar y entrenar. Profe, cuente la verdad, la hacen pasar rabia, la hacen pasar rabia los chiquillos y la chiquilla. Sí, alguito, algo. ¡Niños se portan bien! Las niñas dicen que sí, por acá escuché que no. Por acá escuché que no. La profe ya nos dijo que no. Los más maldadosos. Ah, los más maldadosos por ahí, ¿ah? Se están haciendo los lesos, se están haciendo los lesos los muchachos. Oye, los invito a que hagamos una pausa comercial, porque vamos a prepararnos, ¿cierto? En una pausa muy pequeña, muy pequeña, y estamos de vuelta con más sorpresas y más información sobre esto. Mira, que no cambien, que no cambien, que no se cambien. Estés atento, y al teléfono, a la televisión, a todo eso, porque van a ver, ya viene una pincelada de las muchachas. Y ahora es la hora de ver, porque le he tirado muchas flores yo al muchacho acá, pero no han hecho nada. No han hecho nada. No, oye, nada. A ver, que se muestran acá, a ver qué es lo que saben hacer ellos, ¿te parece? A la vuelta. A la vuelta de los comerciales. Hoy tenemos entrada para regalar, entreitas. ¡Yujú! Vamos y volvemos. Atención, tú puedes, tú puedes. Atención, se prepara. Se puso las mejores zapatillas para este ejercicio. Las mejores zapatillas. Atención, vamos, Joaquín. Invisibles. Vamos, Cristian. Oye, qué preparación. Vamos, tú puedes, tú puedes. Esto, mire, claro que puedes. Mírelo, estás solo. Estás absolutamente... Cuidado. Tómate. Muy bien. Te digo algo, toma el micrófono, por favor. Como artista de circo, eres muy buen conductor de programa de televisión. Es difícil, es muy difícil. Yo confío en ti. Gastonia, por favor, venga para acá. Algo sencillo para que lo haga mi amiga Leti. Mi amiga Leti. A ver todos. Leti. Leti. Vamos, Gastonia. Gastonia le va a decir lo que tiene que hacer. Algo sencillo, Gastonia. A ver. A ver. Algo sencillo. Algo sencillo, sencillo. Vamos. Algo sencillo. En la mano, mira. Eso está fácil. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Luego al frente. Luego saluda como artista. Eso es. Y atención ahora. Eso lo hace la niña. O sea, Leti, Leti. Es ahora nunca. Es tu oportunidad. Vamos. Atención. Y dice Leti, Leti, Leti. Miren. Vamos, Leti. Vamos, Leti. Oye, las manos están perfectas. La posición de las manos artísticas. Mira. Mira. Tiene pose artística. No, tiene pose artística. Tiene pose artística. Vamos bien, mira. Para allá. Para acá. Eso. Tú puedes. Eso. Eso. Guaca, guaca. Muy bien. Mira, mira. Maneja la Leti. Vamos, Leti, ahora. Vamos, Leti. Y al final. Vamos, vamos. Muy bien, estudió. Muy bien. Eso. Mire, eso. El aplauso. Mirate, Leti. Oye, muy bien. Felicidades. Oye, muy bien. Me dejó chico, me dejó chico, me dejó chico. Oye. Miki, me dejó chico. No, muy bien, la Leti. ¿Te parece si mostramos algo de la acrobacia de la truja de Gastón Maluenda Jr.? Ya, perfecto. Prepárense en tus casas. Atención. Acto de báscula. Bueno, no acto, ¿no? Vamos a demostrar algo de lo que realizan estos muchachos a la hora del show. Desde ahora, ya. Atención, atentos las cámaras, porque salen hacia arriba y caen allá, ¿ok? Atención. El primero es Dilan Maluenda, 15 años, y lo van a votar allá arriba Gastón y su primo Miguel Maluenda. Atención. Mirenlo, mirenlo. Un doble salto mortal en plancha en la primera vuelta y tuvo un full. Algo realmente increíble. Preparan. Esto se llama báscula, pero es como una catapulca, ¿te diste cuenta? Oye, pero la cosa de da miedo, mirar eso, da miedo. Da miedo. Oye, tú te subes solamente a esa escalera y ya da miedo tener que saltar y vicar. Es realmente increíble, pero bueno, estos muchachos... ¿Qué van a hacer ahora? Se están concentrando. Se están concentrando. No, no, porque ahora vamos a realizar un doble salto mortal a caer directamente ahí arriba, miren. No, no, no. Sentadito. No, para, para, para Gastón, ese truco no está 100% seguro, lo estamos recién poniendo en el show. Yo creo que no lo haga. ¿Qué dices tú? Le dice que no, ¿qué dices tú? ¿Qué dices tú? Que se atreva, que se atreva. Espera, que se atreva. A ver. Que dice la gente en sus casas. A ver, ¿qué dicen en el chat? ¿Qué dicen? ¿Que lo haga o que no lo haga el doble salto mortal? Oye, me dicen. ¿Qué dicen ahí? Que la gente escriba. Que lo haga. Que escriba todo, que escriba todo. Sí o no, sí o no. Me dicen que lo haga. Sí o no. Sí. Es que no está 100% seguro. Son dos vueltas en el aire, lo brincan, dos vueltas y tiene que caer sentado en ese sillón. ¿Qué dice ahí el chat? ¿Qué dice el en vivo? Que lo haga, sí o no. Sí o no. Sí. Todos están diciendo que sí. Gastón, chicos. Vamos, concéntrate, Pipo. Atención, ahí va. Ahí va, Alex. Oye, pero es muy peligroso esto. Me está pidiendo. Atención. Y así es. Y hace la cartija. Muy bien. Ahora sí va. Te concentra. Espíritu del más allá. Acéntrate. ¡No! ¡Párate ahí! ¿Cómo que ahí? Listo. Atención. Concéntrate ahí. El que hace los espíritus soy yo. ¡Espíritu de San Ramón! Que venga, don Ramón. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Dicen que sí! ¿Qué dice ahí el chat? Todo el mundo dice que sí. Dicen que sí por interno. Hay que planificar toda la distancia, el tiempo, los batalleros. ¿Cómo están? ¿Cómo están arriba, chicos? ¿Están preparados? ¡Listos! ¿Listos? ¡Listos! ¡Listos! Se ve muy difícil. ¡Espíritu de San Perico! Que ojalá no me caiga la carpa a los chicos. ¡No! ¡No te puede caer si eres el acróbata! ¡Párate ahí! Claro que sí. Tanta gente mirando ahí. Las niñas. Y qué falta de respeto decir hocico. Se dice... Esto se dice boca. Me pego en la boca. ¿Cómo se dice, Leticia? Boca. Me pego en la boca. Me pego en la boca. ¡Eso! Me cae la carpa en la boca. ¡Eso! Pero me duele el hocico. ¡No! ¿Sabes qué? Mejor lo voy a dejar. No me voy a acercar para allá porque está puro leciendo. Se está desconcentrando. Sí. Se está desconcentrando. Atención. Doble salto mortal de la báscula para caer en el sillón que está sostenido por el nieto hermano sobrino lejano de Pelé. De Pelé hoy. Atención. Qué orgullo tenerlo acá en el circo. Sí. Ahí, atención. Viene. Vamos. ¡Lo hizo! ¡Un aplauso! ¡Lo hizo! Oye, espectacular. 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 Nosotros le teníamos toda la fe. Dos saltos en el aire. Dos giros. ¡El aplauso en su casa! ¡El aplauso! Totalmente en vivo y en directo. Doble salto mortal para caer en la báscula realmente. ¡Dante! ¡Increíble! ¡Dante! ¡Increíble! ¡Increíble! ¿Sabes qué? Increíble. Está todo bien. ¡Increíble! ¿Qué les ha parecido lo que han visto? ¡Oye, sí! ¡Espesacular! Estoy fascinado. No me quiero ir acá. No me quiero ir. No. Yo tengo el link acá en mi celular. Y dicen que todo bien, Leticia, que se ilusió con los hula hula. Pero qué aleguateó. ¡Puña! No pudo hacer los malabares. Yo creo que le falta probarlo en otro. No pudo hacer los monociclos. No pudo hacer los monociclos. Está bien. Ya está bien. Ya está bien. Ya demostré. ¿Estás despidiendo el programa, idea mía? No, no, no. No, que yo está bien. ¿Cómo que está bien? O sea, él bien. No, no, él me está dando la cortada. Yo no soy tonto. Lo hice bien, lo hice bien. Bien mal, diría yo. Escúchame. Vamos a hacer la última prueba. La última prueba. Y tú tienes que hacerla sí o sí. Atención. Miren. Está preparada. Cámara, atento para allá. Mira, mira. Y por favor, comenta tú mismo. Bueno, yo veo ahí que está subiendo a las nubes. A las nubes de Goku. A una altura. Oye, ¿cuánta altura tenemos acá? 15 metros. Fácil. Y mira, míralo. Ay, no, Dios mío. Te pasaste. Por favor, bajen esos bungees. Porque el turno es... De Alexis. ¡Para Alexis! ¡Ey! ¿Qué dice el público? Sí, Alexis, te tenemos. ¿Quién es el público? Alexis, te tocó. Tú no te vas a arrancar. Sí. ¿Qué dice acá? ¡Alexis! 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 ¡Ey, cabrón chico de mil limpias! ¡Cabrón chico! Ay, también está haciendo su lagartija. Por ustedes. Por ustedes. No, por ustedes. ¿A quién se tiene que... No, pero, doctor, por ellos. Por ellos lo voy a hacer. Oye, ¿a quién se tiene que encomendar? ¿A qué tengo que encomendarme? Tú te vas a encomendar a tuta tutana. ¿Sabes qué significa? Tuta tutana. Que a vos no te importa nada. ¡Tú tírate nomás! ¡Vamos! ¡Vamos, Alexis! ¡Vamos con todo! ¿Aquí te hace cupo en la mano? Atención. Prepárense. ¡Se saca el reloj! Esto depende el contrato. Hoy en la red social. ¡Alexis me voy a dar con tu reloj! ¡Le están dando todo el poder de Alexis! Carmen, Gloria, Alegría, super. Lo que se dice a los rapesitas. Y Alexi, Bioroa dice, vamos, Alexis, tú puedes. Oye, Alexis. Magnesio. Magnesio para no resbalarse. Belencita de las redes sociales te dice, vamos, tú puedes. Belencita te da toda la buena vibra. Está ahí conectada a las redes sociales. Yo creo que le falta algo para tomar. Calentar. ¡Centura, centura! ¡Mira qué soltura! ¡Arriba, no! ¡Muy bien! ¡Qué soltura! ¡Qué soltura de Alexis! Muy bien, muy bien. Repárate. Ponerle el seguro, espérate ahí. El seguro, el seguro. Yo quiero decirte, Alexis, que estés tranquilo. Porque cuando hemos hecho esto antes, casi nunca falla. Sí, pues. Casi nunca. Esta va a ser la excepción. Alexis, ¿estás preparado? Pero esto está enredado. Oye, ¿pero estás preparado, Alexis? No, nunca estoy preparado, pero sí lo voy a intentar. Y sí lo voy a hacer por la gente en la casa. ¡Atención! Casting para el nuevo artista del Círculo Maloende Linares. Eso. Todos los días, 20, 30 horas. Chavenedas Chorrillos. Con Presidente Ibañez. Claro que sí. Entre Ibañez y Yermas Buenas. Está el Círculo de los Maloende. El nuevo artista. Alexis, se prepara. No, no, no. Te quedas estiradito. Cuando te bote, hacer un triple santo mortal y caer de cabeza en la... No, no, no. Tú te vas a subir, vas a subir. Te van a soltar. Y ahí tú tienes que hacer una vuelta en el aire, nada más. Una vuelta. Vamos a ver cómo salga. ¿Listo? Lo más importante es siempre, Alexis, siempre fuerte ahí las manos. Siempre juntas. ¿Listo? Y se concentra por el poder de mi abuelita. Vamos. Mire, mire, mire. Eso. Por el poder de Celia Cruz. Listo. Ahí va. No, Alexis. Ahí va. Mire qué valiente cómo lleva los ojos cerrados. Ahí está. Ahí. Ahí estamos. Ahora, Alexis. Concéntrate. Ahora. Hop. Hop. Ahora. Bien. Tú puedes. Vamos, Alexis. Tú puedes. Arriba. Arriba. Empezamos. A ver. Atención. Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Ahí. Ahora, arriba. Arriba. Tú puedes. Arriba. Arriba. Empezamos. Tú puedes. Vamos. Vuelta. Vuelta. Ahora. Eso. Ahí va. ¿Cuánto? Eso. Ahí está. El hombre Yu-Yu. Yu-Yu. Ahí está. Eso. ¡Wow! ¡Aplaudo para Alexis! Amigo, ¿estás bien? Sabe la cola, no más. ¡Aplaudo para Alexis! ¿Estás bien? Esto se va a hacer viral. Esto se va a hacer viral. ¡Alexy! En el momento que lo bajamos, quiso dar la vuelta. Tenía que darle agua no estaba ahí arriba, Alexis. No, muy bien. Muy bien, Alexis. Muy bien, Alexis. ¿Se puede? Una subeta por tu lera. ¡Lethi! ¡Lethi! ¿Qué opinas? Oye, espectacular. Oye, pero nunca he estado tan arriba. Jamás en mi vida. Llegaste, disculpa que... Llegaste al cielo. Disculpa que te corte la inspiración, pero llegaste ahí nomás. No, no. Yo vi que casi tu vela. Pero te digo algo. Como cualquiera tiene los pantalones, la valentía de hacerlo. Así que, ¡un aplauso para Alexis! ¡Un aplauso! Oye, se van a acordar de mí, ¿eh? Se van a acordar de mí. ¡Bautizado la pista! ¡Bautizado! ¡Bautizado! Totalmente. Oye, realmente se ha pasado el recibimiento acá. Muchas gracias. Así es, acá el equipo de los Malbuenda. Esto es parte del gran equipo. Tú sabes que son muchos los que hacen que una función salga bonita. Iluminadores, sonidistas, reflectoristas, los muchachos, los tramudias, los que meten y sacan los aparatos, la gente que está ahí cortándote el boleto, la que te vende el boleto, el que te hace la publicidad. Es todo. Toda la familia. Somos cerca de 60 personas que andamos recorriendo el país. Estamos muy contentos de estar acá. Invitarlos a todos para que vean un espectáculo sano, familiar. Hoy en día cuesta encontrar espectáculos totalmente familiares porque hasta el cine, a mí me encanta el cine, pero cuando una película tiene un poquito de violencia, de balazo, ya es para mayores de 14 años. Exacto. En el circo yo veo normalmente al abuelito, al papá y al nieto sentados y los tres matándose de la risa o disfrutando, sorprendiéndose, disfrutando de un gran show. Lo espectacular. Todos los días, de lunes a lunes, ¿no? Todos los días. Acá no hay descanso. Todos los días. Ya descansamos harto en diciembre. Ya la pasamos muy bien en diciembre. Ahora venimos a trabajar todos los días, ya lo saben, entregar alegría al público. Y como sabemos que algunos se van a las piscinas, otros se van a los balnearios, al río. Vamos a hacer una función todos los días, 20, 30 horas. Todos los días. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo los podemos encontrar acá en nuestra ciudad? Solamente hasta el 22 de enero. Eso es lo que tenemos programado. Hasta el 22 de enero, domingo 22. Y algo muy importante. Pueden sacar su boleto con anticipación. Todos los días las boleterías se abren a las 12 del día. Y los que de repente viven lejos, por no decir el que es medio flojito, que no quiere salir. El que está cansado, el que vive retirado. Usted se mete a internet, www.passline.cl y saca el boleto por internet para cualquier día. Qué güey. Oye, qué tremendo. O sea, hay por todos lados para no perderse el espectáculo. Claro, y es una carpa muy grande, se dieron cuenta para 1.500 personas. Es gigante. Así que nosotros nunca vendemos más de 800 personas para que estén cómodamente sentados. También decirle que pueden venir directamente a la hora del show, en la semana siempre es más relajado. Y como tú lo hiciste tan bien, Alexi, yo quiero... A ver, ¿qué me van a pedir ahora? Yo quiero darte este recuerdo que... No te crees. Es que era del primer maluenda. El maluenda que tenía la patita de palo. No, es que el primer maluenda tenía la patita de palo, ¿sabías o no? ¿En serio? Él trabajaba en los trenes. ¿Ya? Él era... Trabajaba en las líneas ferroviarias. Y de repente tuvo un accidente y el tren le cortó el pie. Y a él le pusieron su... En esa época, tú sabes, como los piratas, una patita de palo. Claro. Y él, su pasión era la música, tocaba el trombón. Ya. Y entonces él era conocido como el cojo maluenda. El cojo maluenda. Y hay registro, no es que de repente... Oye, ¿qué historia está contando el Mickey? Hay fotografías, todos los registros del primer maluenda. Con su trombón, con su patita de palo ahí. Y él era conocido como el cojo maluenda. Era Joaquín maluenda. El primer Joaquín, imagínate. Guau. Y bueno, y él usó este reloj. No, 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 este reloj. Tu reloj. Gracias por el recuerdo, gracias por el recuerdo. Elby, ayúdame, ayúdame. Claro que sí. Ya, pasemos la última entonces, último dato, último dato. Vamos a... Bueno, ya están todos invitados. Y yo voy a hacer un recorrido rápidamente. La camarita me va a seguir. Y todos los artistas que están ahí van a hacerle una pequeña invitación al público que nos visita. Buenísimo. A ver, Gastón, una palabra cortita. ¿Qué le dices? Venga, Nací, con Maluenda Linares 2023. ¡Eso! ¡Chelsea! Recuerden que tenemos funciones todos los días a las 8 y media de la noche. ¡Uh! ¡Brisa! Hola, les hacemos la cordial invitación a todos nuestros amigos de Linares a que no se pierda la función del circo en los Maluenda. ¡Uh! ¡Mickey Junior! Un gran saludo a todos los que vieron en este gran programa. Los esperamos acá en el circo, acá en Linares. Una gran función a la que no se van a arrepentir. Nos vemos. ¡Gastón Maluenda! Vengan al circo, tenemos una atracción especial para las mujeres, los trapecistas voladores. ¡Ah! Pasando el dato a Linares. ¿Qué quiere decir que sus primos están casados? No. ¡Ah! Nos dejamos invitados para todos los días a las 8 y media que vengan al circo. No se lo pierdan la nueva generación de los Maluenda. Ahí está, acá tenemos a Daimar. Hola, están todos cordialmente invitados a las 20 y 30 horas, los esperamos. ¡Eso! ¡Muy bien! ¡La profesora Marely de Cuba, chicos! ¡De Cuba! Hola, pues vengan al circo de los Maluenda, es una muy cortita temporada, 8 y 30 de la noche. Vengan a ver este grandioso espectáculo con toda la nueva generación del circo de los Maluenda. ¡Muy bien! La más sexy de las chiquititas, ella es Melinda. Que vengan al circo, los esperamos. ¡Eso! ¡Sensual Spider-Man Miniatura! Solo vengan al circo porque este es el único Spider-Man más chiquito. ¡Ah! Esta es la propaganda del solo, ¿viste? Vengan al circo porque este es el único Spider-Man más chiquito. ¡Melody! Hola, los quería invitar al circo porque está muy bueno, vengan. Ella es Melody, y acá tenemos a la princesita Sofía Paola. No se pierdan el espectáculo, ya que es un espectáculo familiar y de muy buena calidad. Así que lo esperamos a las 8 y media todos los días. Muy bien, ¡Sasha! Hola, los esperamos acá a las 8 y media. Funciona todos los días en Linares. ¡Súper! Y Roberta. Hola, buena. Aquí los esperamos en el circo Los Malwenda. Un show espectacular, no se lo pueden perder. Y acá tenemos al nuevo artista, el realizador de malabares de monociclo. El único valiente que se tiró allá arriba en los fungis, que voló, que voló por los fungis y vino a azotar en el suelo. ¡El gran Alexis! Los dejo a todos, a mi circo. Venga, todos a mi circo Los Malwenda. ¡El circo de Alexis Malwenda! Oye, Miki, ¿redes sociales para seguirlo en redes sociales? ¿Dónde van a estar próximamente? Sí, eso mismo. Claro que sí. Bueno, vamos a hacer una gira por el tour muy cortita. De acá nos vamos a Chillán, pero ya para el mes de febrero. Ahora estamos acá en Linares, hasta todo este mes ya lo saben. Invítalos a que nos sigas en las redes sociales. En Facebook estamos como Circo Los Malwenda. Y en Instagram, Los Malwenda Oficial. Siempre estamos compartiendo ahí, dejando algún regalito, así que ya lo saben. En Instagram, Los Malwenda Oficial. En Facebook, Circo Los Malwenda. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Su casa cuando quieran. Cuando quieran hacemos el desafío de los trapecios, que este es uno de los actos más clásicos, antiguos y tradicionales de los circos, los trapecios volantes. Y acá tenemos la trupe también de trapecistas voladores, donde están mis sobrinos también. Así que ya lo saben, todos invitados para ver el circo el show de Los Malwenda. Bueno, la próxima semana podemos hacer unos invitados nuevamente. Pero vamos a venir a ver el show. ¿Quién sabe? Ahí me caigo de nuevo. Ahí te tiras del trapecio. El trapecio es lo tuyo. Yo creo que sí. Yo tengo una corazónada. Por ahí va, por ahí va. Oye, Letica se lo despedimos todos juntitos. Vamos para allá. Vamos, 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 chiquilla. Vamos, despedámonos todos juntos. Porque estuvimos aquí en el circo Los Malwenda. Bueno, celebrando, por supuesto, que están acá en nuestra ciudad de Linares. Vengan, no se pierdan estos espectáculos de lunes a lunes a las 20, 30 horas aquí en Chorrillo. En Chorrillo con Presidente Ibañez y Hierbas Buenas. El mejor circo que ha llegado a Linares, el circo consentido de ustedes. Este nuevo circo de la familia, que es el circo de Los Malwenda. Chau, 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 chau. ¡Hey! 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 ¡Hey!